Tras dos días de trabajo, concluyó la quinta reunión de ministros en materia de seguridad pública de las Américas, MISPA, que contó con la participación de más de 20 delegaciones de todo el continente, entre ministros, viceministros y altos representantes del sector interior. La MISPA es una demostración de las ventajas de esta unidad. Por eso estamos presentando a las poblaciones del hemisferio un documento final sólido con resultados palpables y encargos ambiciosos. Las recomendaciones de Lima para la prevención de la delincuencia, la violencia y la inseguridad son el producto de un largo y cuidadoso proceso de negociación que las delegaciones de los 34 países miembros de la EOEA emprendimos para valorizar la prevención como un componente indispensable en la definición de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana. En este documento se ve reflejado no sólo el compromiso de nuestros países de reforzar la cooperación en materia de aplicación de normas para el respeto del orden público, sino también nuestra firme decisión de promover el diseño y la implementación de estrategias integradas, articuladas y coordinadas para la prevención de la delincuencia, la violencia y la inseguridad. Durante la MISPA 5, las máximas autoridades en seguridad de los países integrantes de la OEA intercambiaron ideas y experiencias para prevenir la delincuencia, la violencia y la inseguridad en sus respectivas naciones. Cada representante tuvo la oportunidad de exponer sobre trabajo en materia de seguridad ciudadana que realiza en su territorio. Tras analizar la propuesta de la próxima sede, las autoridades presentes estuvieron de acuerdo en que Honduras sea el anfitrión de la MISPA 6 a realizarse en el 2017. Respaldar absolutamente que la siguiente reunión se celebre en Honduras y apoyar fuertemente la propuesta hondureña de hacerse de la sexta MISPA y en el mismo sentido pedimos que sea adoptada por aclamación. Como parte de los acuerdos, los integrantes de esta edición de la MISPA lanzarán planes de reducción de crímenes en el ámbito hemisférico y compartirán sistemas de información en materia criminal. Finalizo indicando que estoy seguro de que comparto los pensamientos de los aquí presentes cuando comprometo todos nuestros esfuerzos para que unidos podamos evitar que tragedias como la de Francia, Líbano, Mali, en este hemisferio o en cualquier lugar del mundo no se vuelvan a repetir. Muchas gracias. Gracias.